Bueno, lo que pasa es que muchas veces creemos que el objetivo y el fin de la vida es pasarla bien. Y eso es casi una norma en las nuevas generaciones. Me tengo que divertir, lo tengo que pasarla bien, y toda la cosa superficial y todo esto de quiero que la cosa sea lo más fácil posible y que haya el menor esfuerzo posible. Y creo que esto nos hace sentir que cuando volvemos de vacaciones nos echaron del paraíso y nos traen al infierno directamente. Y resulta que hay mucha gente para la cual su trabajo es una alegría, es una felicidad. Creo que también acá hay una cuestión, yo diría, de propaganda. El trabajo tiene mala prensa. Tengo que trabajar, ¡ay, pobre! dice todo el mundo. Y el trabajo es lo normal. Es muy bueno considerar que el trabajo nos permite un ser en el mundo, como dicen los filósofos, distinto. Y que lo que una persona es o una persona hace, la diferencia de otras. Y en esta diferencia, la posibilidad, vuelvo a esta cuestión importante, de dejar huellas. De cambiar la opción o las maneras o la mirada o la perspectiva de otros. No importa la jerarquía que uno tenga, porque acá la jerarquía no tiene que ver. La importancia que uno tiene es la calidad de trabajo que hace, no el cargo que tenga. Y entonces, cuando uno siente esta responsabilidad y esta importancia del trabajo, se conecta con el trabajo de una manera más positiva. Entonces, la jerarquía no tiene que ver. Gracias por ver el video